Estamos vivos y... ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen el noticiero? Vivos en... Estamos vivos en caliente. No. Vivitos y coleando. Aquí en... No, Amag, estamos reportando. Vivos en... Vivo en caliente en San Diego, California, con la señorita Amalia Iniguez, reportando desde acá, de San Diego, porque ayer fue el cumpleaños de Luzmita y le va a mandar un recadito a Luzmita y a lo mejor hasta una cancioncita le canta. A ver, ama, ¿qué le quiere decir a Luzmita para su cumpleaños? Le quiero decir que estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Para las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Pues ahora, ahora en canción, madre, en canción, échisela. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. ¡Felicidades, mija! ¡Te quiero mucho! ¡Besitos! ¡Chula, bella! ¡Te amamos! ¡Te extraño y tus pachangas! ¡Love you! ¡Besitos, Luzma, de tu prima Dina también! ¡Chula, chula!